Vale chicos, acabamos de llegar al Wanda, le tenemos justo detrás Hoy vamos a ver la final de la Kingsley, pero no puedo venir así Así que hoy ha venido la final de la Kingsley ¡Oh carayos! ¡Paulinho en la Kingsley! Yo vestido de Paulinho por la cara y solo os digo una cosa Si queréis el modo carrera de Paulinho, 20.000 likes en este vídeo No me lo llegaría, ni yo creéis lo que estoy viendo No me lo creo, está yendo Kars ahí, no puede ser ¿Quién va a ganar hoy en la Kingsley? ¿El barrio? Muy bien ¿Quién es el mejor jugador de la historia? ¡Paulinho! Cabales, hoy soy Paulinho y no soy Nacho, por favor ¿Segunda temporada de Nacho o no? ¡Sí! Hemos encontrado por fin a Crefusito, la mascota del equipo ¡Oh carayos, somos de macaco! Hoy he venido con mi equipo ¡Paulinho! 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 ¡Madre mía, el muero, lo juro! No sé cómo lo hemos hecho, pero estamos ya dentro Hemos perdido a tres amigos, a una... Bueno, aquí hemos encontrado a Izan ¿Y a Izan? ¿Qué tal, mi niño? Es imposible, es imposible hablarle Está rodeado todo el rato Vamos a hacer toques Al que se le caiga, tiene que hacer un reto, ¿vale? ¡Horbiado! ¡Vale, vale! ¡E 이게 no te le va,á! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Aquí hay que... ¡Uy, bueno, bueno, bueno! ¡Persona brasileña promedio, nosotros! Atem o el caño y cuando vayas a hacer el caño hacemos esto Vale, vale, vale Acepto el reto Acto seguido me han rodeado todo el mundo Foto grupal, foto grupal, foto grupal 500 fotos han pedido ya Por favor, el balón Por favor, por favor Nos han quitado el balón No, no, no Están muy triste Quizás nos quitan el balón Te quiero o te querré Hemos vivido muchas aventuras juntos Pero llegó el momento de partir No sé cómo lo hemos hecho Pero estamos en el estadio Y aquí está Grefusa Por fin hemos llegado a nuestro asiento Después de 6.000 días, dos noches Y haciendo magia con Paulinho Nos acabamos de colar en el VIP Y no sé cómo Creo que hemos entrado Estamos ahora mismo en el VIP Estamos con Piquilla Aquí creo que estamos a ras de campo Nos acabamos de colar en el momento VIP Estamos aquí, justo en la entrada Vaya tremenda locura Ahí están los chavales ¿El Tito? ¿La firma del Tito? Llegan en un tanque Nah, estos chavales vienen a una simulación No puede ser ¡Qué locura! ¡Han salido unas fotos! ¡Wooow! ¡Y el otro! ¡Bumple, bumple, bumple! ¡Wooow! ¡No! ¡El Superman! ¡Ha hecho el Superman! ¡Toma el Bumple! ¡Ahí están los presidentes de la Kidly! ¡Ahí bajan los jugadores del equipo! ¡Tremenda locura! ¡Alcipresidencial! ¡Empieza Grefg! ¡Gol! ¡Tira a DJ Mario! ¿Lo mete? ¡Tú crees! ¡Mario va a ser el zoom! ¡Vamos! ¡Que lo repiten! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se viene y llena Figue! ¡Figue, por favor! ¡Métese a la de Kier Castillas! ¡Como se veniste en el 2-6! ¡Gol! ¡Tres! ¡Gol! 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 ¡Acaba de salir Omar Montes! ¡O Omar Montes! ¡Cuando vienes el culo! ¡Con arena y todo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es el primer partido? ¿Quién juega a Ipjan? ¡El Barrio contra Aniquiladores! ¡Esto se pone serio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Trabaja! ¡Quien! ¡De momento nadie! ¡Pobotar en primera instancia! ¡El salto último! ¡Ojo! 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 ¡Padre de Dios! ¡Ahí está Manolo! ¡Manolo! ¡Síguile! ¡Sí! ¡Sí! ¡De Mario Reyes! ¡Joaquín Amador! ¡Que llegan también en los alunos! ¡En las coberturas! ¡Paro para allí! ¡Y la la hora que se va de su equipo! ¡Bien! ¡Penalti! ¡Almitro! ¡Penalti! 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 ¡Bien! ¡Bien! El barrio pasa a la final Seguí en el dado El dado con Boten, por la cara Cinco contra cinco Eso es mi pueblo rojo Primera parte 0-0 Madre mía, el primer tiro que ha tenido Aniquiladores En todo el partido y la dos al palo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿Qué pista ishan? Arma secreta para los Aniquiladores ¡Gol! 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 Finalmente Guillén, Zeta, Zeta, ¡que rapidísimo! ¡Verdad, Konami! ¡Solo en el telinio se teina! ¡Gol! 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 ¡Mano a mano! ¡Gol! 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 Creo que ganan los Saiyan Luchando No Vamos 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 Segundo partido, X Buller y por tiros, aquí está el piki. Yo voy con X Buller, 100 por tiros. Yo voy con Buller, aunque también quiero ganar por tiros. En la final va a ganar el barrio, fijo, por la cara. Este es un partidazo. Dentro al segundo palo, Alberto Buena, descalado. ¡Madre mía, lo ha tenido! ¡No lo creo! ¡Madre mía, qué partidazo! ¡Vamos, Roger! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! Penalti va por tiros. Lo mete en fijo. Lo para, te lo juraron mi madre. ¡Gol! 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 ¡Uno pero uno en el lado! Aquí Paulinho lo haría de loco, estaba bien, filigrada por todos lados. ¡Gol a la diestra! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Penalti preci. Lo tira Eric. ¡Vamos! 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 Alma se grita de por tiros. Alma se grita como препster. ¡Penalti preci! ¡Vai, vai, vai! Ya vienen penaltis otra vez Se la ha parado Vamos Vamos Una a diez del antebrío Un gol buenísimo para la playa Que bueno está todo Lo para, lo para, lo juro que lo para Toma, que lo dice, que lo dice Pablo, Pablo, Pablo Vamos 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 La para No pasa nada mi niño Y tengo un 5% de batería Vamos Penalti presidente va a tirar pelchita Viven en un country Viven en un country Repito penalti Chavales, la portera se ha adelantado Increíble Aquí hasta que no meta pelchita No se va nadie Vamos Pelchita Me vi todos los partidos del mundial por ti Te lo prometo ¿Cómo le quiero? Te quiero, te quiero muchísimo Paulinho 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 No he tenido que grabar ni un gol Pero es una auténtica locura No Horrible 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 Carta terrupinal por S ringas contra Pio 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 I van de Germita Tío, 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 tío. Tengo un problema. Gol. Vamos, Portinas. Por ti, por ti. Ahora soy un periodista. Bueno, bueno, bueno. Estamos viendo el partido. Esto es una auténtica locura. Penúltiple silencial. ¡No! ¡Qué paradún! ¡Qué paradún! Seguimos informando desde aquí el periodismo. Bueno, el Bip no se toma. Y aquí está la chava. ¡Cacho, segunda temporada! ¡Sí! Estamos aquí con la Nuri, que nos hemos pillado un vasito de agua. Y aquí está mi pana, el José. Yo estaba viniendo, tío. Te juro que casi no entro aquí. Chicos, mirad lo que me acaba de decir José. Regalo mi camiseta a la próxima. No me lo llegaría yo a creer. Tito, la voy a embarcar al lado de la MS. ¿Eh? ¿Se parece a Porcinos? Es un poco... Es un poco Porcinos. José, ¿Paulinho entra a la liga o no? Sí, sí, sí. ¿Pinchaje ya? Sí, sí, sí. Estamos a ras de campo. Se viene la final. Y nosotros con la cara estamos aquí. Viendo la final. X Buyer Team o el barrio. Voy con los dos. Yo creo que gana Buyer. Me muero, me muero, me muero. Ahí es de mí. ¡Arrancado final! ¡Bukiye! ¡Bukiye! Panas, ¿quién gana? X Buyer. ¿Quién gana? No, Barrio, Barrio. No, 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 no. X Buyer Team. ¡Gol del barrio, gol del barrio! ¿Qué vas a hacer tú? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Buyer! ¡Arbitro! ¡Vorta! ¡Amarilla! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Vamos! Julián, ¡Más equivalentes! Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¡GOL! ¡Vamos, vamos! Vale, va a llegar a penalti Adri ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya se quedó el propio ahora que siempre hay que ser hoy en la moto Y damos a una otra ¡GOOL! ¡GOOL! Vale, vale, penalti Carta especial, gol doble de los Bullerfields ¡Otra O más! Dios, el Barrios te está salvando, tío Tiene una pro, tiene una puta pro en el juego No sea penalti, pero a mí me da algo, eh ¡No sé! ¡Cuatro, cuatro! Ha cortado la contra, ha cortado la contra Se toca el barrio, se la para, acordaros ¡Vamos! ¡Vamos! Es una vergüenza El Barrio La Palla ¡Vamos! 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 ¡No me lo creo! ¡Vamos! 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 ¡La para! ¡La para! ¡Vamos! 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 ¡Qué final, tío! Ahí está los Buller ¡Y a todos vosotros dándome el aguante que sois muy grandes! ¡Muy grandes! ¡Te quiero Buller! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te quiero hermano, te lo juro que tus huevos! ¡Eres súper crack, yo te lo juro! ¡Tenía ganas de ganar algo tan grande para poder sobre dedicar! ¡Así que tomo por los otros! ¡Hasta aquí el vlog de hoy! ¡Si queréis a Pauliño en la Finlist! ¡A un Pauliño en modo querida! ¡Reventa el botón de like! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! Tito, di la última palabra del vídeo ¡Suscríbete ya!